Emprendió un viaje en el que impartirá los conocimientos ocultos y buscará unificar el territorio con reinos de prosperidad y sabiduría. Tras el avance de los reinos malignos, el unificador emprendió un viaje para impartir sabiduría a lo largo de la Tierra Media, consiguiendo la construcción de cinco majestuosos reinos. El Génesis, construido sobre las mesetas de San Marcos y entre las tinieblas de la noche. Torre Alta, majestuoso palacio entre el brote de los olivos, desde donde puede divisar el horizonte de Tierra Media y la marcha de sus estudiantes. Gran Palacio, enorme construcción sobre el llano de Santa Anita, la que más gente alberga y con los atardeceres rojos. El Peloponeso, la zona de mayor conflicto y batalla debido a su carácter comercial y su importancia económica para San Juan de Lurigancho. Atlántica, el reino más lejano de todos, se fortalece en las etapas de inundaciones e importante zona de resistencia en San Juan de Miraflores. Sin embargo, en Tierra Media aún quedaban reinos por conquistar. Al norte de todo, al centro de un valle, se ubica un nuevo hogar, el Sol del Koyi, en el reino de Comas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! Gracias por ver el video.